Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la Zona Indie, y hoy os traigo un juego que me gustaría presentaros, que es el Coffee Crisis, un juego creado por el equipo Megacad Studios, y que tiene la cosa de que salió de un co-funding para realizar un juego en Megadrive, la verdad es que lo consiguió y finalmente salió físico incluso con su manual de instrucciones y sus cositas, lo cual pues tiene bastante valor, entonces he dicho y vaya por delante. Pero bueno, hoy no os voy a hablar de esa versión, os voy a hablar ni más ni menos que la de la versión para PC, Steam, para Xbox One, PS4 y ni más ni menos que la Switch, la consola de moda portátil, bueno, híbrida, como lo llaman ellos. En todo caso, en esta historia nos traen a unos personajes, a unos, creo que se llamaban Smurks o algo así, que nada más llegan a la Tierra estos alienígenas lo que hacen es quitarnos el Internet, el Internet, sobre todo el Wi-Fi, y claro, eso no lo podemos tolerar. Y nuestros protagonistas, que son los gerentes de un local, de una cafetería, pues como estos alienígenas les quieren quitar lo más valioso para ellos, que es esto, lo del Wi-Fi, el café, el Internet y todas estas historias, y también el metal, el heavy metal, pues dicen no, esto no puede ser, vamos a luchar contra ellos. Sí, así de absurdo, sí, ese es el guión, como buen juego de este palo. Y bueno, la historia es la posibilidad de llevar a cualquiera de los dos protagonistas, a Nico o Ashley, y enfrentarnos a estos personajes, a estos alienígenas que, bueno, tienen bastantes formas distintas y variadas y todas ellas vistosas, como estaréis viendo en pantalla. Bueno, ¿de qué va el juego? Pues el juego es un beat'n'up de lo más clásico, de lo más típico, o sea, enfrentarnos a tortas a los enemigos con diversos botones. Uno de salto, uno de golpeo, uno de agarre de objetos y agarre de personajes, y una especie de golpe especial, ¿vale? De esos que todos los juegos, por ejemplo, en el Street of Rage, pues tirabas el coche de policía que tiraba en Street of Rage 1, pues hacía el efecto, ¿no? Pues este aquí también existe, que también es una cosa que no se puede utilizar todo el rato porque se agota. También es muy típico eso, y bien lo conocéis. Bueno, entrando en materia, pues es eso, tenemos que vencer esta invasión alienígena a verse de mamporrazos, ¿vale? Como en todos los juegos de este estilo, hay elementos que al ser destruidos dejan caer, pues, como decir, ítems o historias. Hay ítems como que te potencian, hay ítems curiosos como las televisiones que crean efectos extraños en pantalla. Tiene unos momentos un poco psicotrópicos este juego, cuando veáis, yo que sé, que se forma una imagen en plan, yo que sé, imagen en plan CRT, imágenes extrañas del personaje se pone, yo que sé, hay otra imagen que distorsiona, o sea, no todas son buenas para nada, algunas son bastante extrañísimas, o sea, que esto lo tiene el juego, ¿no? Tenerlo en cuenta que no es que se haya descachado a vuestro juego, es que es así, es así de rarillo el juego en ese sentido, y busca esa locura, ¿no? O esa cosa distinta, esa variedad en ese sentido, ¿no? Y esto lo tiene este juego, en el desarrollo, pues, para acabar el nivel, pues, tenemos que llevar al final del mismo, eliminando a los enemigos, y al final le llegas a una especie de portal dimensional, podríamos decir, que nos permite pasar de fase, ¿vale? Por lo demás, la variedad de enemigos, la cantidad de ellos es bastante notable, y se pueden formar en estas versiones PC, estas versiones actualizadas, o chetadas, podríamos decir, respecto a la de Megadrive, se pueden liar bastantes pitostes, ¿vale? Con lo cual, ya sabéis lo que hay que hacer, eliminar todo y meterle caña, ¿vale? Como os he dicho, pues, esos ítems de CRT, power e historias, pues, dan un punto bastante retro al asunto, y es lo que busca, y queda bastante bien cuando hace ese momento, ¿no? Luego se recupera y momentos, vuelve a momentos finales. Obviamente en Steam este juego tiene los típicos, como llamaríamos, logros, y ya lo sabéis, no es nada nuevo también, y los podéis ir, bueno, los vais desbloqueando y tiene bastantes, ¿vale? Niveles de dificultad elegibles, cambiar el sonido, el nivel de la música, bueno, todos esos detalles también los tiene, son bastante variados, ¿vale? Otros detalles interesantes del juego, que os pueden llamar la atención, por ejemplo, que hay interludios entre escena y escena, con pequeños textos, están en inglés, que yo sepa, no han sido traducidos al castellano, al menos en la versión Steam, que es la que yo tengo, pero, en todo caso, como son bastante anecdóticos, tampoco suponen una gran, la gran cosa, ¿no? Todo sea dicho, y vaya por delante. Otros detalles interesantes, pues, como os he dicho, la posibilidad, no sé, no me acuerdo, creo que sí, bueno, hay dos personajes, pero la posibilidad de jugar a dobles, pues, le da un puntito, y hace que el juego, pues, sea como más llevadero, de acabar más rápido, si los dos son buenos, claro, si no, la cosa se dificulta, ¿no? Pero, bueno, la posibilidad de los jugadores siempre está bien, la posibilidad de coger objetos del suelo también está bien, y eso, lo cual hace más daño al enemigo, esto también es muy típico en este tipo de juegos, nada nuevo, muy double dragon, muy target renegade, y muy del estilo, y, bueno, agradable y directo en eso. A nivel gráfico, este look a los 16 bits, pero chetaillo, está bastante chulo, me recuerda un poquito al, la estética, al, aquel From Visit My Neighbors de, por ejemplo, de Super Nintendo, me, me, me recuerda un poquito, la, esta estética así, me mola, ¿no? Pero me recuerdo un poquito a eso, y no sé si, si es casual, o supongo que sí. También hay que recordar que, que, al igual que algunos juegos de estos de, pues, también tiene su fase de bonus, o fase de machaque de, que aquí consiste en beberse café, o sea, además no poder machacar tu tecla al pam pam, que también está bastante bien. A nivel sonoro, he hablado del metal, ¿no? Que querían llevarse el metal, la banda sonoro son 12, creo recordar, 12 mil o 10 de heavy metal, cañeras, que son bastante chulas, aunque, eh, si no os gusta el heavy metal, pues, me parece que, o sea, os pueden hacer pesadas, pero si os gusta, ideal, ideal para vosotros, sin duda, es muy cañero en ese sentido, hombre, es una música cañera que le pega, y, 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 que supone bastante, bastante, adecuada para el juego, ¿no? Luego tiene detalles, pues, eh, que quizá no, no entiendo tanto, por ejemplo, la manera de continuar, en este juego no son los continuos típicos, una vez mueres de toda la historia, eh, te dan passwords, me ha parecido, cuanto menos, extraño, ¿no? Es muy habitual, en un juego de este palo, tener passwords, pero, bueno, tampoco lo veo una cosa, eh, especialmente mal, ni nada por el estilo, pero me resulta, me ha resultado, realmente, curioso y extraño, sinceramente, me ha resultado curioso. Por lo demás, ¿qué se puede decir del título? Pues, que es un título, eh, que no innova, la verdad, no supone, una cosa especialmente destacable, en ese sentido, es un juego clásico, lo que llama más la atención es su ambientación, macarrilla, y, y su humor, ¿vale? Y eso, a nivel gráfico, luce bien, todo como os he dicho, nivel sonoro también, pero eso es que, que su cosa destacable es quizá lo del macarrismo, también, ¿no? Y su, y sus paranoias, eh, decir que hay momentos en que, por ejemplo, aparecen abuelos que son aliens, en el fondo, pues, eso tampoco es especialmente macarr y novedoso, el juego de Spectrum Street Hustle, por ejemplo, ya pega más a los yayos, madre mía, y son los 80, ¿no? Pero, bueno, no resulta especialmente llamativo en ese sentido, pero, bueno, son elementos circunstanciales del juego, pero, ¿qué? Bueno, a lo mejor a un jugador le llama más de ahora, pero que, que ya pasan en juegos de los 80, no, no, no me he resultado tampoco extremadamente macarr, ¿no? Por lo demás, eh, es eso, agradable, no innova, no, no supone una revolución en nada, pero es de un juego que, de estos que te puede enganchar en tu, tu ratito, y si te gustan los juegos de lucha beat'em up de este estilo, pues, estás ante un, más que correcto juego, no es de los mejores del, del estilo, tampoco es de los peores, sino que es un juego bastante medio, pero bien llevado, que eso tampoco es moco de pavo. Por último, antes de terminar, quiero agradecer a la gente de, de, avance, de, avance discos, que, que, debo decir, que me facilitaron un código, me facilitaron un código, porque ganó, gané un concurso, un concurso de, 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 de estos de, de retuitear, y tal y cual, y ganan un código, y todo eso, y mira, me tocó, en fin, por cierto, un detalle muy gracioso del final del juego, es que si pones la tecla de pausa, te aparece, cambia la música radicalmente, te aparece bossa nova, a lo de, girlfriend y panema, que te quedas, a tanta caña, y ahora me metes algo ahí, relajadito, una bossa nova, para que me relaje, ¿no? es una cosa muy curiosa, en fin, eh, ya lo sabéis, un juego para, para pasar un buen rato, un beaten up, old school, que sin inventar, ni, ni, la rueda, ni nada similar, os puede pasar, hacer pasar un rato, bastante agradable, venga, espero os haya gustado, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto, chao. Chau.